Ahí están las plantas grandes, estas son mis plantas más grandes, así, déjame hacer un paneo de frente para mostrarles esas. Esos son esquejes que me quedaron de la mata grande que tenía, probablemente se murió y eso fue lo que pude rescatar de ella, los brazos, ese es el tamaño de los brazos de la mata grande. Este es otro brazo y esta es Crispum por Obesum, esta irlandesa, sí, ligaron Crispum con Obesum y es bonita, a mí me gusta, tiene un caos desinteresante y es muy amplia de follaje, me gusta, por acá tenemos estas plantas pequeñas, esta es Golden Tongue, Mushlam Shadapetch, sí, es una planta también bonita, vale en crecimiento. Esta es mi Golden Chrome, una de las Golden Chrome, como les digo, creció rara, son muy largas, son muy largas, bueno, yo nunca he tenido una Golden Chrome grande, entonces pues no puedo buscar, no sé si así sean o así luzcan de pequeñas, pero sí, muy larga, pero muy bonita, esta me gustó mucho también. Incluso las tengo en estas macetas, que las hice yo mismo, las fabriqué, de esos contenedores de, de, ¿cómo se llaman?, de, echan el veneno de fumigar, en Colombia le dicen cacorra, no sé cómo le dirán en México, entonces las corté, sí, y las pinté y me quedaron curiosas, bonitas, me matiqué yuca, chicos, esa yuca está sobre un sustrato que tenía oscobote, miren cómo creció esa yuca. Esta, no, déjame, muestro esta, también una planta muy bonita, un híbrido, bello, alargado, sí, tiene una hoja larga, así es, no tengo el nombre, esa me la regalaron también. Esta es la yacchopam, la que les venía diciendo, yacchopam, es muy verde, sí, es una planta verde, verde, verde en su caude, es un verde muy bonito, verde limón, que se llama, y sus flores son rojas, un rojo llamativo bonito, o sea, este híbrido no fue por las flores, es un híbrido muy alto, muy grande, son plantas muy grandes, y el color del caude es también muy bonito, y esta es una que no es sino tocala y te da semillas, sí, mira, estas tengo tocala y está dando semillas, mira aquí, aquí se están reproduciendo más, sí, y ya da flor, polinizo y pum, flor que polinizo es una semilla que me da, entonces, la quiero mucho, mi planta madre, una planta madre, estoy usando pues, que aquí más semillas me está dando, estoy reproduciendo para bases, sí, para hacer mis trabajos de injerto, incluso todas estas son sus hijas, todas estas son sus hijas, y las que les mostré que tengo allá también son de ella, déjame les muestro por acá, aquí de frente les voy a mostrar ya las plantas grandes, esta es una Taisoko, Taisoko Shadapetch, sí, Taisoko Shadapetch, no me ha dado un buen ramificaje porque le puse poco nitrógeno, no la he fertilizado bien, porque no quiero que se me alarguen mucho las ramas, entonces, por ese motivo, sus hojas son mis casas, esta sí es una Obesum que ustedes conocen, que he estado trabajando, yo le digo patas de araña, y esa sí le he puesto buen osomocote, y pueden ver la diferencia, en ramificadas las tengo, las estoy trabajando con descope, sí, cada vez que veo que las ramas se están alargando, pues lo que hago es que corto, y ella me genera nuevo ramificaje, y no la dejo avanzar, como acá, sí, estos son ya nuevos, ya cuando ella se me crezca un poco más, ya volveré a descopar, y el objetivo es no dejarla que coja vuelo, que mantenga frondosa, pero que no me agarre vuelo, esta fue la que compartí la otra vez, el trabajo de raíces, esa planta del sol, miren como se está poniendo, es bonita, 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 cada vez que más crece, más rola se pone, se ve que es una planta de un color muy bello, va a quedar de un color bello, bello, y esta es otra, o ves un, ahí la mostré la otra vez, sí, también, esta es, labios de mujer, flores, labios de mujer, también trabajándole sobre lo que es, que no se me haga muy largo, esta es otra, esta es, ¿cómo es que se llama esta planta?, se me fue ahorita, ahí está, venga, lo digo, es de piel negra, sí, la logré polinizar, quería, logré una semillita, ahí viene, la quería reproducir, gloria a Dios, ya estaba por polinizarla, por reproducirla, estas plantas cuando engrosan, se abren, se abren, lo que son las plantas rojosas, como los cactus también, como los melocatus también, cuando cogen mucho, cuando se llena mucho el caudas, se abren, yo tengo melocatus que se abren, se abren para la mitad, esta es otra muy bonita, que he cruzado bastante, se ha puesto muy grande, muy bonita, y la estoy polinizando también, ando loco porque me de semillas, esta es la PMK, ya la he compartido también, ustedes la conocen, es una planta de dos años, dos años y medio, por ahí, esta también va evolucionando, tremendo, se está desarrollando esa planta, y esta si logre polinizar en estos días, si, ya me está dando semillas, esta ya, gracias a Dios, me está dando semillas, también es una planta que, pues, el amigo que la tenía, le cortó, trató de injertarla, y pues, ya, esta está tomando, está haciéndola de ápice ahora, y ya poco a poco va a ir organizándose ahí, lo que se puede hacer en estos casos, es rebanar esto, si, ayudarle a que se forme este lápice, se rebana esto aquí, en estos días le hago el trabajo, y así la planta, pues, toma su postura, si, la rama toma su postura como ápice. Esa es una piel negra, de la India, esa es de semillas de John Franklin Roosevelt, es muy bonita, es muy bonita, es una planta que ha engrosado mucho, muy compacta, el amigo que me la regaló tiene una hermana que es inmensa, es como tres veces esta planta, es muy grande, muy bonita, me gusta mucho, esta planta en sí me gusta mucho, su color, color de piel, y lo mucho que engrosa, miren como ha engrosado, si, ya, en esto tengo que ir buscándole maceta más grande, porque ya me va a empezar a deformar esta, yo no dejo que reviente las macetas, o me veo que la está deformando, pues, ya se entiende que hay que cambiarla, ¿no? Esa que viene allá, es una obesidad normal, si, también me está dando semillitas, nada chicos, y hasta aquí les dejo el video, creo que es todo lo que es las plantas tailandesas, más adelante que estaremos compartiendo y estaremos escuchando más a fondo la diferencia entre tailandesas, ¿ok? Dios les bendiga chicos. Gracias.